Hasta que, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y comieron el fruto prohibido. Y con esa sola elección, aprendieron el bien y el mal. Desde entonces, desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto mucho mal en el corazón de los hombres. Por malas elecciones y malas decisiones, eso es lo que está pasando. Nuestro Creador decidió limpiar la tierra. Dios me dijo que construyeron barcos. Un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales. Cualquier otra criatura viviente, morirá. Y aquel último día, Dios descansó. Un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales. Después que el diluvio copió el mundo, los descendientes de Maé tienen un nuevo comienzo. Y una oportunidad para restaurar la alianza entre Dios y la humanidad. Esto es la Biblia. ¡Señor! Ha comenzado. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Una nación y un pueblo encuentran su fe en un Creador omnipotente. Tienen un solo Padre. Tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Tienen un solo guía, que es Cristo. Su historia define quiénes somos. Si tienen sed de justicia, serán saciados por mí. Las decisiones que tomamos. El que cree en mí, no morirá. ¿Cómo vivimos? Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo amamos? Dichosos los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. ¿Cómo sufrimos y nos recuperamos? Ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni pena. Voy a llegar pronto. La Biblia. Antes de que millones crean en él, un hombre tiene que escuchar las órdenes de Dios y tener fe para seguirlas. Dios, Abraham, deja tu país y ve a la tierra que les daré a ti y a tu descendencia. Te bendeciré. Te haré padre de muchas naciones. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Todas las personas del mundo serán bendecidas por ti. Dios me ha hablado. Ven conmigo. ¡Lot! ¡Sobrino! ¡Acompáñanos! ¿Habrán? Dios ha hablado conmigo. Nos llevará a un nuevo hogar. Pero... Tenemos un hogar. Un buen hogar. Tenemos de la ciudad a una nueva tierra. Para nuestros hijos. Pero no tienes hijos. Nunca podrás tener hijos. Pero tendremos. Me ha prometido descendientes numerosos como las estrellas. Él me habló. Lo prometió. Sara. Créeme. 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 ¡Lot! ¿Estás conmigo? Él nos llevará a una tierra maravillosa. No. No. ¡Empanamista! Emposado por la creencia de que será el padre de una gran nación Abraham guía a su pequeña tribu A la tierra que le ha prometido Dios ¿Qué más puedo hacer? Todas las demás tierras están ocupadas ¡No puedes tener la mía! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aléjate! Esto no debe ser Dios Tienes que decirle a Abraham que decidimos ¿Qué está sucediendo? ¡Sus hombres tratan de ocupar nuestros campos! Dios nos dio esta tierra para compartir Entonces debió darnos más ¡Dile! Abraham, no es suficiente tierra Somos demasiados El Señor nos proveerá, ten fe ¿En un Dios que no podemos ver? Es tiempo de separarnos No Debemos estar juntos ¿Quedarnos y pasar hambre? ¿Quedarnos a ver a los hombres matarse por una brisa de pasto? Dios Nos vemos Muy bien ¿A dónde quieren ir? A las pasturas más verdes cerca de Sodoma Sodoma Es una tierra peligrosa Ten cuidado Al no tener hijos propios Lot era lo más parecido a un hijo que tenía Abraham ¿Cómo puedo guiar a un pueblo? Cuando no puedo guiar a mi propia familia Un año después ¡Rápido! ¡Ayúdenlo! ¡Es uno de los hombres de Lot! ¡Es Lemuel! ¡Rápido! Apóyate en mí ¿Qué pasó? No tuvimos oportunidad Había muchos de ellos ¿Dónde está vivo? Está vivo Pero lo capturaron ¡Ayúdenlo! Tómalo Apóyate ¡Atiéndanlo! Tenemos algunos hombres entrenados Abraham No son soldados Les dije que confiaran en Dios Le hice que Lot viniera con nosotros Y después nos dejaron Ellos eligieron su tierra Fue su decisión Son nuestra familia Tenemos que ayudarlos Dios nos cuidará bien Rafael Compelar